Máser, Máser, famoso, Cumbia, al estilo de Nueva York. Y hoy van a hacer este tema, quiero que le pongan atención, se llama Tenerte, pero nadie como tú, mi amor. Viene Máser, Ariel Hernández, Lúcea de Paz y Rey, Cumbia. Cumbia, 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 deja el piso, deja el piso. Y toda la mayor, y todas las estrellas, ese, así. Cumbia, Eva para sonrisa, Judith Castillo, Ana la Bailar, Felchor, Sombra, Dios es eso, y dice, tiene Máser, Cumbia, 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 Cumbia. Toda la familia poderosa, gracias, así es. Cumbia, 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 Cumbia. Ingenieros de luces, famosos chiches, DJ Mervi, DJ J, Chapulín Mayor, Juan Carlos Flores, Luis Lomero de Queen, bala famosa de Nueva York, cerebro famosísimo Charlie, Beto Cotínez, Ignacio Ruiz, Ignacio Ruiz, Ignacio, Cotínez, Superlatino, Miguelito, Rímedo Ruiz, famoso Larry Ruiz, Charlie, Soriano famoso Beto Rodríguez, Nueva York, Gabo, y La padres, cielitos Saca pesa, Marino Regina de Cumbia, Oye cumple ser, Consuelo D мед, y omoche, Sorido diamante de cementerio, hoy nos acompaña mi carnal, sonido gigante, suena, guapo mi gom kbern, Junior Mäckler. El cariño de Regina desde Puebla Huevo guapa Humberto Morales En Nueva York Humberto Morales Humberto Morales Humberto Morales Mi compadre Conce Cheletrim TV Mi compadre Freddy El éxito Hoy nos acompañan con un saludo Echele mi compadre Jaime Para el lobo Su amor Mari Sangre sonidera Dice Popo de la Mujer Dormida Virgen de Guadalupe esta noche Es reconocida Matices la más bandita La puso Cholo de Bronx Vida Chay Baili Gaster Paras rápido Pugas Parisa Indio Chino Hugo Os Osino Échele mi compadre Con el hueu 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 Y dice Cumbia Cumbia Vamos a bailar Esta noche el chaval Que nos acompaña Hasta que nos dejaron salir El cabrón El sonido concert Esteban Juanito El ingenio chicle Raulito Vergara Chobi Jimmy DJ Pelusa DJ Melvin Y toda la bandota Cumbia Dice Dios conmigo Yo con él Por delante Nosotros detrás de De él Organización Sangre Solidera A ti siempre Te vamos a apoyar Bien seguidores de Smokey El Lobo Anita Pompeya Y el Marcos Humberto Alvin Ivancito Moro Scrape Y Miguelón La famosa Lupe La bella Ari Oselito Hugo Farónico Latino Quintana Ornelio Dios Hernández Siempre contigo El famoso Chile Frito El chico de amarillo Esta noche Producción de Celes Que hoy nos acompaña Venga pa' la chiqui Suena pa' la chiqui El famoso Esa es Pai Me siento mejor Venga para El famoso Esa es Pai El Miki Sua Jerónimo Caleras La banda Cumbalera Dice Irlanda Y Zibé La familia Castillo Para Ignacio La banda De San Juan De Guisbalanco Ya está bailando Jaime La Verga Cumbala Se abrió la rueda Un salón para Todas mis estrellas Hoy en su 13 aniversario A Xochorita la Bella Venga pa' la zorra Yudi Castillo Buñeca Perea El Príncipe Don Reno Ese padre Lo dice la famosísima Rosita Venga pa' Rosita Suena pa' Rosita Dice un arroz Un capullo Es el solidero Con orgullo Llegamos sonando Los eventos solidarios apoyando Donde quieran Nueva York La pura Pinche crema y nada En esta noche La fama de Nueva York Charlie Ruiz José Lagutas Guerrero La banda De Y compadre Superlatino Mister Guerrero Ese Charlie Ruiz Venga pa' la Charlie La famosa carne de Canelo Productions Elisabeth Cisneros La vera o no La licenciada Ari Que la traiga amarrada Ya está bailando el Melvin Échale Dream TV Grupo La Ley 7 Que hoy nos acompaña Viene Échale Que venga el concert Échale el concert Y puro Cholulita La verga Oye nada más que sabor Bienvenidos a la fiesta Las estrellitas del éxito Los de los del periodo Hoy con quien Los hermanos Aka Aka Cumbia 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 Famosos Échale sabor Cumbia Cumbia Toda la fama del blog Estrellitas del éxito El famoso Dream TV Hazme famoso Vámonos Luis Paz de Nueva York Puro famoso A la verga Hasta aquí nada más